bienvenidos a un nuevo vídeo donde estamos en fiesta en la piscina en las torres encantadas y vamos allá muy bien luigi y el limpiador de imagen que nos ha traído todas echemos un vistacillo este sería el nivel 4 madre mía momento esta llave a mí me parece bastante especial y ese bus se le está dando a ese fantasma morado ss la llave que tenemos lo que organiza para abrir la puerta abajo analizamos detenidamente esta imagen para buscar alguna vista que aprovecha de esos controles más más como está diciendo en la piscina de la azotea estamos juntos al inestante ahí estaría todo nunca había visto en estos problemas de esta característica pero mira eso si están fuera de algo vamos para allá la imagen tiene que ser la especial que estamos buscando la llave que abre la puerta del interior del árbol del hueco seguro que los fantasmas han llegado a han llevado la llave porque no quieren que lleguemos a lo alto del árbol y no quieren que lleguemos allí porque allí es donde debe de estar el fragmento de la luna oscura jejeje que se damos más pillos vamos a comenzar pero no son rivales para el intelecto de los seres vivos maleguera y son una planta cuadro de margen en la de la visita del azotea y venga vamos allá ve a la piscina vale la piscina por donde se iba la piscina para la derecha así que tenemos no 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 ahí vamos Bueno, pues vamos para adentro Por aquí ¿Y esto? ¿Qué es? Vale ¡Oh, al dinero! ¡Eh! ¿Esto funcionará? ¡Perfetto! ¡Voltaremos la primera planta! ¡Male! ¿Se manca para el fantasma? ¡Ah, pues el fantasma es el... ¡El bicho es el te! ¡No! ¿Y eso qué hace? ¿Eso que me ha activado el agua? No lo sé Bueno, vamos para arriba Vamos a llegar al... ¿Cómo? ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Un cobrecito! ¡Cuánto dinero! ¡Ven aquí! ¡Tú también vas a girar! ¡Vale! ¿Y esto? ¡Echamos por aquí el agua ya! ¡A ver qué nos sale! ¡Toma! ¡Y no hay nada más por aquí! ¡Pero hay este árbol! ¡Pedazo de árbol! ¡Vale! ¡Sí! ¡Woe! ¡Y esto! ¡Ech! La cabeza esta nos persigue A ver si hacemos Así Así Así, así ¿Cómo va esto? ¿Y esto? Esta es la casa, ¿no? Hostia Y aquí hay algo En esta cajita Ahí están los pantalones Ven aquí Vení ¿Qué? ¿Infinito el disco de pantalones o qué? Ah, vale Menos mal Si yo hago esto Se ha quedado a pillar La cabeza se va levantando La cabeza Vale, vale Ahí tendríamos una joyita Perfecto Pero como quiero sacar un vídeo haciendo todas las joyas Y aquí ¿Qué ha pasado? Solo un comedor Mira Y aquí Vale Vale La despensilla Ya estoy seguro que llegas por aquí Bien Bien Perfecto Subimos para arriba Vamos subiendo Más vida No, ya Venimos Y aquí está bloqueado ¿No? ¿Y esta luz? Amigo ¿Será el fantasma? ¿Será el fantasma? ¿Será el fantasma? Vale Vale Hay que ir levantando las sábanas ¿No me he echado? ¿Eh? Uh Vamos a probarla del medio otra vez Ven aquí ¿Y el último dónde estará? El último aquí En la izquierda Derecha Vale Ya estaría todo, ¿no? La llave ¿Urde? Sí Sí Nada por aquí Y nada por aquí Nada por ahí Y vamos allá ¿Dónde no hay...? ¿Ya estamos ya en la tercera o la cuarta planta? Estamos ya en la tercera o la cuarta planta Estamos ya en la tercera vez de que nos falta una planta Esa puerta bloqueada, ¿no? Esa puerta bloqueada, ¿no? Nido de cuervos Tiene que haber algún modo de abrir esa puerta Seguro No, nada por aquí ¿Me κι anal Так, no, nada? ¿No hay Tadano? Nada por aquí No hay Tadano ¿Qué es esto? ¿Tendido? ¿Qué es esto? ¿Qué es se ve que no se puede abrir esa puertecita, como el nido del cuervo, ¿y aquí que habrá? ¿baño o este? es un manito ¿vale? Y vamos Esta puerta no se puede, ¿no? ¿Aquí habrá dinero? No hay nada, ¿no? Aquí ¡Ay! 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 Vale, a ver por aquí queda, a ver, está Aquí tenemos la llave La llave que nos faltaba antes, seguro ¡Eh! ¡Uy! No, caí ¡Oh, oh, oh! Vamos a volver hacia atrás Y hay que esconder ese sitio ¡Vamos! Tiene que haber algo en el baño S Seguro que tiene que haber algo ¿Vale? En el baño S Vale ¡Ven! ¡Irse! ¡Irse! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no, no! ¡Venir aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y tú ven aquí Pequeñajo ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien nos viene eso! aquí nada si nos tomamos aquí así para descansar hemos llegado a la piscina hemos llegado a la piscina y estamos sin vida casi es raro que no haya rana aquí la llave hemos conseguido la llave qué es esto oh no detrás, detrás el fisi, detrás no, dejé ven aquí este no era estos sí que son rápidos como demonios 2 y ya nos salimos de la piscina ¡Ahí está! ¡Sí! ¿No la acaban robando? ¡No! ¡Toby! ¡Que duele, amigo nuestro, Toby! ¡No, no, no! ¡Peto! ¡Peto! ¡Bueno, perrito! ¡Toma, perrito bueno! ¡Dale el hueso! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pah! ¡A la vez que le contamos esto! ¡El profesor! ¿Por todas, dónde ha salido ese perro fantasma? ¿Y acaba de desaparecer? ¿Trajo dichoso chucho? En fin, voy a tenerte de vuelta, muchacho. ¡Ya está en el todo! ¡Vaya! ¡Esta fantasma es capturado de dieciséis! ¡Botín! ¡Uf! ¡Dos estrellitas! ¡Botín un poquito flojo, la verdad! ¡A ver si un pelín flojito! Ya sabéis, chicos y chicas, seguidme para que a todos estos bus y estos fantasmas nos atrapen. ¡Dejad este pedazo de like y suscribiros al canal! ¡Y activad la campanita para más contenido! ¡Vaya, es que no me lo esperaba! ¡Tendremos recuperar la llave especial! ¡Sea como sea! He intentado localizar al chucho con el fast-tomagrofe, pero que le echen un galgo. ¡No pillas chucho galgo! ¡No es un juego de palabras! ¡Sí, pero te refieres a la misma persona! ¡A lo mismo! En fin, vamos, que traes la succión a ente, 5.000, parece que has atrapado a un tipo. ¡Hemos atrapado dos tipos distintos! ¡Muy, muy distinto! ¡Nuevo fantasma! ¡Y nuevo fantasma! ¡8.350! ¡Un flojito, pero bueno! ¿Esto de dónde estábamos? ¡Ah, sí! Voy a hacer unos ajustes a la patamógrafo para intentar encontrar el escondrijo del perro. Pero no te lo tomes un descanso, ¿vale? La llave misteriosa. Hasta aquí nos despedimos hasta otro vídeo.